Hola que tal amigos este es un video de Mrfinance1000.com y hoy les traigo ¿Qué es un loan put? Bueno es la opción o la manera que tenemos para poder apostar a que una acción va a bajar Bueno un loan put es la opción que nos da el derecho de vender 100 acciones de una empresa Para obtener esta opción se debe pagar una prima que es el valor de la opción Ganarás si el precio de la acción baja Ya que con un loan put estamos apostando a que va a bajar dicha acción Perderás si el precio de la acción sube o se mantiene en el mismo lugar Bueno ahora vamos a ver como se lee un loan put 50 IBM junio de 2013 P3.35 Bueno vamos con la primera parte El primer número nos va a indicar el precio de ejercicio Bueno en este caso estamos apostando que va a bajar Entonces nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de vender 100 acciones Cuando baje de 50 Bueno vamos a ganar realmente cuando baje de 50 menos la prima Y bueno si la acción se queda en el mismo lugar o sube arriba de 50 Entonces perderemos y entonces no ejerceremos nuestro derecho de vender 100 acciones Bueno lo que sigue nos va a indicar la empresa que estamos comprando Es el ticker de la acción en este caso es la empresa IBM Bueno lo que sigue sería junio de 2013 aquí nos está indicando la fecha de expiración de la opción Para calcular lo más exacto es el tercer viernes del mes que nos está indicando En este caso sería el tercer viernes de junio de 2013 Bueno continuando con que significa la P Aquí nos indica que estamos comprando o vendiendo en este caso es una compra Y estamos comprando un put Bueno 3.35 aquí nos indica el precio de la prima O el precio de la opción Bueno como calculamos lo que vamos a pagar El total va a ser la prima Por el número de opciones que vamos a comprar Por 100 ya que tenemos el derecho de vender 100 acciones Y bueno ese nos va a dar el resultado De lo que tenemos que pagar En este caso serían 335 si nomás compramos una opción Bueno en la barra vertical vamos a tener las pérdidas y las ganancias Y en la barra horizontal vamos a tener el precio spot O el precio del subyacente en el mercado Bueno graficando lo que es un long put Empezamos perdiendo ya que se hizo la inversión de la prima Y bueno empieza a ganar conforme va bajando la acción Y su punto máximo de ganancia sería cuando la acción llegue a 0 Bueno el precio de ejercicio estaría en este punto Que es donde empezamos a ganar o recupera un poco de la inversión Y bueno nuestro punto de equilibrio Sería el precio de ejercicio menos la prima En este punto vamos a empezar a ganar realmente Bueno nuestra pérdida máxima va a ser la prima que pagamos Que esto va a suceder si la acción sube o se mantiene en el mismo lugar Bueno y nuestra ganancia máxima va a ser El precio de ejercicio menos la prima Este bueno este y esto va a suceder cuando la acción baje Bueno para que nos sirve un long put Para cuando creemos que una opción va a bajar Para obtener una ganancia limitada Que sería x menos p Para tener una pérdida limitada Que sería únicamente la prima que pagamos Y para la creación de estrategias Que esto lo veremos más adelante en próximos videos Bueno si les gusta lo que hago No se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de darle clic en el dedito para arriba Y no se olviden de dejar sus comentarios Para poder mejorar ese tipo de videos para ustedes Me despido desde mrfinancemeal.com Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo No se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de suscribirse a mi canal Gracias.